hola qué tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de centímetros a pulgadas se debe tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a pulgadas vamos a convertir 42 centímetros a pulgadas vamos a convertir 5.8 centímetros a pulgadas y por último vamos a convertir 14 centímetros a pulgada tomando el primer ejemplo yo tengo aquí 42 centímetros para yo convertir a pulgadas simplemente voy a multiplicar por una pulgada y voy a dividir entre su equivalente en centímetros que son 2.54 centímetros es decir que yo tengo 42 centímetros multiplicado por una pulgada dividido entre 2.54 centímetros aquí yo voy a tachar la unidad centímetros con centímetros y nos queda el producto de 42 multiplicado por una pulgada dividido entre 2.54 que es lo mismo decir 42 dividido entre 2.54 dando como resultado 16.53 pulgadas es decir que 42 centímetros es equivalente a 16.53 pulgadas el segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 5.8 centímetros para convertir a pulgadas simplemente voy a multiplicar por una pulgada y voy a dividir entre 2.54 centímetros voy a tachar la unidad centímetros con centímetros y nos queda el producto de 5.8 multiplicado por una pulgada dividido entre 2.54 dando como resultado 2.28 pulgadas es decir que 5.8 centímetros es equivalente a 2.28 pulgadas por último tenemos 14 centímetros para convertir la pulgada hago exactamente lo mismo multiplico por una pulgada y divido entre 2.54 centímetros tachamos la unidad centímetros con centímetros y nos queda comunidad pulgadas pero antes debo de resolver el producto que me dice 14 multiplicado por una pulgada dividido entre 2.54 que es lo mismo decir 14 dividido entre 2.54 dando como resultado 5.51 pulgadas es decir que 14 centímetros es equivalente a 5.51 pulgadas y bien de una manera sencilla para tú convertir de centímetros a pulgadas simplemente lo que tienes que hacer es dividir entre 2.54 centímetros ya que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros y bien de esa manera es que se convierte de centímetros a pulgadas vuelvo y repito recuerda tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale me gusta si tienes alguna duda coméntala yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeos de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima